hey qué tal amigos muy buenas noches les habla su amigo julio ni tan amigo bueno lo que les voy a compartir ahora es cómo hacer un instalador con un programa que es libre creo que es libre o si no es libre es totalmente gratuito se llama y no sé tú no se va y sí y no sé tú lo pueden descargar libremente acceso en internet de esta página de aquí yo descargue este aunque sirve este la verdad no sepa que sirve el unicote si alguno de ustedes sabe para qué puede servir este pues les agradecería que me comentaron en el correo o me o hicieron un vídeo para qué sirve esto o si no lo investigó yo después ok y está muy fácil de hacer un instalador y nosotros yo lo ocupe para hacer unas librerías y un compañero me ayudó a editar la oficina pueden empezar uno aquí usando el wizard o el asistente le dan ok y siguiente le ponen el nombre de la aplicación instalador la versión la compañía no sé pirat no un nombre y de su programa no sé el que sea la aplicación del programa la 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 siguiente como se va a llamar la carpeta en donde va a estar el laón de eso en donde va a estar el destino el destino pues normalmente es archivos de programa o program files depende del idioma en donde se va a alojar el programa que van a instalar ustedes le dan siguiente el ejecutable principal lo van a elegir van a buscar cuál va a ser y si van a ocupar si van a ocupar más archivos lo van a agregar aquí o carpetas que también se van a ir a esta dirección bueno usted no puede ver mi mano apuntando por si el mouse como les decía se van a ir aquí las carpetas que ustedes agreguen aquí a la carpeta de archivos de programa con el nombre de con el nombre pues de la aplicación de hecho así se va a llamar yo creo hoy aquí le tiene que cambiar ustedes la 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 ¿cómo se llama? la dirección que tiene que estar ahí ya me hice bola es la dirección de la carpeta pues por ejemplo si es de me hice bola le voy a decir mejor aquí por ejemplo si su programa se llamaba log main ahí se va a guardar no explique verdad libreoffice o no sé pero con el nombre de su programa así van a crear ustedes una carpeta ahí plan siguiente esto ya es para el menú inicio o sea que bueno yo tengo windows 7 lo que se va a poner ahí en un inicio o si va a ser en el escritorio para que aquí debe de tener no tiene hacia aquí está en el escritorio le da el siguiente los archivos de licencia por si quieren ponerle una licencia a sus programas si es GNU o si tiene licencia comercial el lenguaje pues me imagino que va a ser español porque puede ser de diferente puede tener dos ya cuando se instala ahí van a escoger el lenguaje el usuario cuando se instala aquí en donde va a salir el el ex ejecutable que el instalador pues en donde los van a querer generar aquí como se va a llamar se puede poner instalar se va a ocupar password porque no sólo pirate también y ya ahí se va a crear automáticamente todo el no ahí se va a crear todo el código automáticamente todo se maneja por código aquí esto es muy importante es el ida de la aplicación no sé si les puede explicar bien correctamente para que sea esto esto es como un registro en windows que que va a decir que que por ejemplo aquí en el archivo de programa así me dijo panchita es lo que va a diferenciar de los otros programas que puedan hacer en panel de control programas de aquí cada éste tiene su id así se va a generar una idea por este programa ok yo para lo que ocupe es esto este instalador es para poner librerías no ocupe provisar programas por la librería o no va a enseñar un poco el código a a a a a a a a a que programa aquí está como no aquí el directorio de salida quiere decir el directorio donde se va a crear el instalador estos dos puntos que decir que se va el ejecutable se va a hacer en donde está el código en la misma carpeta el nombre de archivo se va a llamar así la herramienta de compresión esta es la más mejor que casi no ocupa espacio y de volada se instala el lenguaje ahí está también el lenguaje español lo que esta línea va a servir para para no poner todas las librerías de l l una por una y que se manden al system 32 o si si es de 64 se manden al sitio 64 a la carpeta de esa de windows pero aquí va a elegir todo lo que sea de l l como destino lo a mandar al mal a la carpeta de system 32 y la va a registrar en caso de que sea de 64 va a checar aquí quizás que si es de 64 y la va a mandar ahí igual lo va a hacer con la os x y va a checar que sea de 64 o de 32 también hay una fuente ahí la va a mandar la fuente y después se van a ir aquí a construir o build y compile 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 perdónen mi inglés no sé muy bien hablar al inglés yo y ahí pueden ver que se está compilando ok como podemos ver se ha creado el archivo instalador de librerías que va a poner aquí vamos a cerrar todo esto le damos abrir que es que si le damos y ahí está nuestro instalador siguiente siguiente me iba a pedir que cierre el chrome aquí vamos a elegir no cerrar bueno ya se ha terminado vamos a poder ver un panel de control en programas ahí va a estar instalado esa onda bueno eso es todo espero haber sido muy claro y si tienen cualquier duda comentenla o mandenme un correo personal ustedes saben como tengo rato ya me voy porque tengo mucho sueño